He pensado un rato qué decir, y va a hacer un poco lo de siempre, que es entrar en la confrontación con Vox, con la ultraderecha, es muy goloso. Pero aunque cuando Vox habla de odio hay que escucharle, porque siempre está bien escuchar a los expertos, y aunque su portavoz, estoy bastante afectado, se ha metido con mi apellido, algo que nunca me había pasado en la vida, pues he decidido que hoy no. Hoy nosotros no vamos, y nosotras no vamos, a contestar a Vox. E invito a que el resto de parlamentarios, parlamentarias, hagamos esta reflexión. Ayer pasó algo muy hermoso en esta Cámara. Ayer este Congreso convirtió en delito el acoso frente a clínicas abortivas. ¿Cuánta gente creen que se enteró? ¿Y cuánta gente creen que simplemente vieron los cinco segundos del jaleo que montó el diputado de Vox? ¿Y cuánta gente ha leído titulares en el que todos y todas pringamos? ¡Qué mal que está la política! ¡Qué mal que está el Congreso! Así que les invito a que hagamos la siguiente reflexión. Que interpelemos a sus votantes, sobre todo a sus votantes de clase trabajadora, a los ratones que votan a gatos. ¿Cómo es posible que haya tanta gente de clase trabajadora que vota a esta gente, que vota a la otra derecha? La respuesta es terrible, porque hay mucha gente dispuesta a votar contra sus intereses, pensando que votan a favor de sus principios. Vox, y es terrible. Creo que nos tenemos que dirigir al votante de clase trabajadora de Vox, porque ellos lo hacen, ellos lo hacen, y decirle claramente que son gacelas jaleando, aplaudiendo, votando a leones. Y que es una anomalía terrible. Vox, los últimos tiempos, votante de Vox, de clase trabajadora, ha votado en contra de la subida del salario mínimo anteprofesional, ha votado en contra de subir las ayudas a los ERTE, ha votado en contra de la provisión de despidos durante las bajas, ha votado en contra de la subida de pensiones, ha votado en contra de preservar el planeta, ha votado en contra de cualquier política para defender al colectivo LGTBI, ha votado en contra de cualquier ayuda contra la violencia de género. Vox, cada día, cada semana, votante de clase trabajadora de Vox, vota contra ti, contra tu género, contra tu clase, contra ti. Vox no son de los tuyos. Vox no representa a la España que madruga. Vox representa a los explotadores de la España que madruga. Vox, votante de clase trabajadora de Vox, votante de clase trabajadora de Vox. Si votas a Vox, estás votando al jefe que te explota, al juez que te condena, al periodista que te miente o al homófobo que te pega. No son de los tuyos. Ser patriota no es llevar la bandera más grande en la mascarilla. Ser patriota es, por ejemplo, intentar acabar contra la estafa de las eléctricas a la ciudadanía. Y esta gente vota en contra. No son de los tuyos. Les pido que hagan esta reflexión. Que su ruido y que su bilis no tapen las pocas cosas buenas que pasan aquí. Muchas gracias.